mejor actor protagonista. Mario Casas por No Matarás, Javier Cámara por Sentimental, Ernesto Alterio por Un Mundo Normal y David Verdaguer por Uno para Todos. Y ahora vamos con mejor actriz protagonista. Amaya Berasturi por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne, Kitty Manber por El Inconveniente y Candela Peña por La Boda de Rosa. Mejor dirección. Salvador Calvo por Adú, Juanma Bajo Ulloa por Baby y Ciar Boyain por La Boda de Rosa e Isabel Coixet por Nieva en Benidorm. Y nominados a Mejor Película. Adú, Anne, La Boda de Rosa, Las Niñas y Sentimental.